¿Me pones en el agua? Mira como vas a matar a un cubo Ah no No le vas a poner la mano ahí cerquita porque te la agarra Agarralo de mas cerca o la cabeza Mira la ringle de dientes, no jodas Tenemos las igrandas ahí No le vas a hacer otra vez que vas a la pija No me estas loco ¿Te vas a llevar Michael? Yo no se como no corto el cable Si fíjate que si No porque lo agarras Jajaja hijo de puta Mira como de la gente hijo de puta No jodas Tomale una foto Mira be Cuidado que no se enrolla Si te agarra la mano Se come, se come esto Mira en los dientes Mira en los dientes No pongas las manos ahí que te va a agarrar la palmera Ahí ve ¡Ay hijo de puta! Toma agarralo ahí Espérate, espérate Ponelo allá abajo Si, para almuda mierda yo creo Ponelo allá abajo ¿Aquí lo pongo el agua? No, no, allá, allá No, allá Mira que ese hijo de puta tiene la piel como, como, como el Gym Como... Eye, eso me es prohibido Hay que dejarlo ir, men No lo vas a ir ¿Déjas a mierda? ¿Quien? Yo quiero una foto con el hijo de puta aguando al lobo